Hoy les traigo las noticias más importantes sobre la ruptura diplomática entre México y Ecuador. Según algunos medios de comunicación, Estados Unidos sí está involucrado en la agresión a la embajada mexicana en Ecuador. Algo muy importante es que el presidente ecuatoriano Daniel Novoa es ciudadano norteamericano. Este presidente nació en Miami y además México le ha cortado el flujo de suministro de petróleo a Ecuador y ahora no podrán ni comprar ni vender gasolina y esto podría crear un caos en ese país. Atentos todos porque vamos a entender si Estados Unidos está o no está involucrado en estas agresiones. Estados Unidos, según algunos medios, sí está detrás del ataque a la embajada mexicana. Además, la agresión a México tumba el valor del dólar. Sabían ustedes que la moneda nacional que se utiliza para hacer comercio en Ecuador es el dólar estadounidense y más de 60 países que han roto relaciones comerciales con Ecuador luego de la agresión a la embajada mexicana pues han tumbado el valor del dólar y por eso muchísimos inversionistas hoy están vendiendo sus dólares e invirtiendo en pesos mexicanos. Atentos a ese detalle. Daniel Novoa demanda a México ante los tribunales federales diciendo que México tiene la culpa de esta agresión porque le estaba dando asilo político a una persona que era perseguida por los militares de su país. Pero el problema que no se puede irrumpir en la embajada mexicana porque esto es territorio nacional. ¿Creen ustedes que cuando un presidente da la orden para que sus militares entren en una embajada extranjera se está violando la constitución de ese otro país? ¿Qué hubiera hecho Estados Unidos si Andrés Manuel López Obrador diera la orden de que los militares mexicanos entraran a la embajada estadounidense en México y arrestaran a personas y lo agredieran? Ustedes podrían estar prácticamente seguros que hoy hubieran roturas comerciales, diplomática y una posible guerra entre los dos países. Además, ¿quién va a comprar el cacao de Ecuador? México es el mayor comprador de la materia prima. Se le compra grano y se le compra también el cacao fertilizado a los ecuatorianos. Es el mayor activo junto al petróleo y México es su mayor comprador. ¿Pero quién le va a comprar cacao a los ecuatorianos? Ya se hicieron ustedes esa pregunta. México puede suplirse de cacao y chocolate de otras industrias como de República Dominicana, que es un exportador neto o de Brasil, que es un gran aliado de México. Y la pregunta más importante, México no le venderá gasolina ni petróleo crudo y mucho menos permitirá que los barcos cargados con petróleo que llegan desde Ecuador a México para que las refinerías de nuestro país logren convertirlo en gasolina y en diésel, pues puedan atracar en nuestros puertos. Ahora bien, ¿creen ustedes que Estados Unidos está detrás de este conflicto para tratar de hacerle daño a México ahora que su economía está creciendo y Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede agredir directamente a México porque a la comunidad internacional le pasaría muchísimas facturas? Pero a través de Ecuador podrían hacerlo. ¿Por qué? Porque su presidente nació en los Estados Unidos. Daniel Novoa, presidente de Ecuador, nació en Miami, Florida, y es un gran aliado de la administración de Joe Biden. ¿A dónde creen ustedes que huyó Daniel Novoa el día siguiente de las agresiones a la Embajada de México y cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció en contra de estos ataques? Pues inmediatamente tomó el avión presidencial y se dirigió a los Estados Unidos. No sabemos a qué fue o si fue a reunirse con autoridades competentes, ya que ningún país puede agredir a otros sin tener el apoyo de una superpotencia militar. Y por eso muchos empresarios y muchos noticieros se han hecho eco con estas noticias de que Estados Unidos está detrás de las agresiones entre México y Ecuador. Ahora bien, estas agresiones han tumbado el valor del dólar. Los dólares se han descalabrado luego que México recibiera el apoyo de China, de Rusia y de un sinnúmero de países que están dejando de hacer negocio y comercio con Ecuador, un país que ha dolarizado su economía. Y si México logra demostrar con las imágenes en videos de las agresiones a sus diplomáticos, muchos países van a romper relaciones comerciales y esto podría tumbar el dólar en más de un 25 por ciento de su valor. Por eso los inversionistas se han adelantado, han vendido la moneda estadounidense y la están intercambiando por la divisa mexicana, el superpeso. Por eso en los últimos días, a partir de esta agresión, vimos que el peso mexicano se ha valorizado muchísimo y es porque al país está entrando una inversión extranjera descomunal. Más dinero ha entrado en México en las últimas semanas que lo que había entrado desde principio de enero hasta principio de abril. Y esto podría continuar si otros países siguen rompiendo relaciones diplomáticas con Ecuador y con el presidente Daniel Novoa luego de las agresiones a México. Y otra cosa muy importante, su presidente ha dicho que no se va a disculpar con México porque la administración de López Obrador es la única culpable. Daniel Novoa dice que México tiene la culpa de estas agresiones y ha implantado una demanda ante la Organización Internacional Mundial para tratar de demostrar que México le estaba dando refugio a los que ellos llaman un terrorista nacional que estaba siendo perseguido por las autoridades ecuatorianas y estadounidenses. Pero no puede esto ser una justificación para invadir territorio nacional mexicano ni de ninguna otra nación extranjera que tenga sus sedes en Ecuador. Y esto le podría pasar graves facturas, ya que China fue el primer país en dar la cara y decir que condenaba rotundamente estas agresiones. Además, Rusia no se viene con titubeos y ha dicho que todo lo que necesite México estará a su disposición, incluso militarmente. México es un país pacifista, pero ya la Marina y el Ejército se han movilizado para estar listos en caso de que López Obrador dé la orden de recuperar la soberanía del país y ir a reestablecer el orden en la Embajada Nacional. Mucha gente tiene sentimientos encontrados. Algunos dicen que no se puede pagar agresión con agresión, mientras otros dicen que si México no hace nada, otros países también podrían agredir territorio nacional mexicano. ¿Qué piensan ustedes que debería hacer México sobre las agresiones de Ecuador? ¿Quién va a comprar el cacao y todo el comercio que tienen México y Ecuador? Para que te hagas una idea, hace 10 años atrás, Suiza se quedaba con toda la materia prima del cacao ecuatoriano hasta que México le quitó el primer lugar. Hay varios estados en México que han desarrollado sistemas para producir cacao y chocolate. Y este es proveniente de la industria de cacao de Ecuador, que no va a ser comprado por México por la ruptura diplomática entre ambos países y por un detenimiento del comercio. Ahora México podría optar por buscar un nuevo suplidor en el mercado y por eso pensamos que esta materia prima podría duplicarse en su valor, siendo República Dominicana y Brasil los dos países que podrían suplir toda la demanda de México del cacao, pero Ecuador tendría que dejar de producir y esto va a provocar un aumento en el precio de la materia prima. Pero además los agricultores que cosechan el cacao podrían declararse en quiebra si México rompe todas sus relaciones comerciales y deja de comprarle cacao. Pero algo más importante aún, el petróleo, la gasolina, el diésel, el petróleo crudo es una de las materias más importantes para generar energía. Ecuador sí produce petróleo porque tienen varios yacimientos pero no tienen refinerías y ¿quién creen ustedes que le está refinando el petróleo que producen los ecuatorianos? México y Estados Unidos. A México han llegado varios barcos gasíferos provenientes de Ecuador, enviado por el mismo presidente Daniel Novoa para que nuestras refinerías puedan convertirlo en gasolina y haya ganancias mutuas para los dos países. Pero si tenemos una ruptura comercial y México decide no seguir refinándole petróleo a la industria petrolera ecuatoriana, el país podría sufrir un declive económico. ¿Cuántos millones de dólares creen ustedes que la industria petrolera le genera a Ecuador todos los años y ahora podría detenerse al 100%? ¿Cuál ustedes creen que es la forma que tiene este país para poder reestablecer el comercio con México y que así se vuelvan a normalizar las relaciones comerciales? ¿Creen que si Daniel Novoa le pide disculpa al pueblo mexicano y a Andrés Manuel López Obrador, se le abrirían las puertas nuevamente para el comercio? ¿Se le permitiría su petróleo seguir llegando a nuestro país, distribuirse en nuestras refinerías y luego ser enviado nuevamente a Ecuador convertido en petróleo fino, o mejor dicho, gasolina y diésel? ¿O definitivamente, si no se nos pide disculpa, México debería cerrarle las puertas para que su economía quiebre? México tiene la fuerza de ponerle sanciones a cualquier país de Sudamérica, ya que ha controlado el comercio a nivel internacional, siendo Estados Unidos las dos potencias más grandes y México es quien tiene en sus manos el control de ambas economías. Y esto le da el poder de poder decidir con quién se va a hacer negocio y con quién no. Por esa razón, Ecuador podría buscarse un grave problema si no se restabilizan las relaciones comerciales, diplomáticas y presidenciales con México. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que Estados Unidos sí está detrás de los ataques a México, que ningún país pequeño puede competir con un país tan poderoso como México para atacar sus embajadas, a menos que Estados Unidos le haya dado la luz verde? Además que el gobierno de los Estados Unidos no pensaba que el dólar iba a tener un descalabro, descalabro, como lo ha tenido hasta el momento, cayendo cerca de un 12%. Y si no se restabilizan los negocios rápido, el dólar podría seguir cayendo hasta un 25% y esto lo podría ganar el peso mexicano, ya que los inversionistas no quieren dólar por la turbulencia que tienen los mercados internacionales, siendo la divisa mexicana el único ganador de este conflicto. Mucho ojo con el incremento que va a tener la moneda nacional en los próximos días, ya que podríamos alcanzar niveles nunca antes vistos. El peso podría revalorizarse muchísimo ante el dólar estadounidense. Daniel Novoa dice que México es el único culpable de estas agresiones. ¿Qué empiezan ustedes? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Puede un país tener alguna excusa para agredir a otro? ¿O definitivamente México debería cobrarle una por una lo que le están haciendo los países que son influidos por Estados Unidos para tratar de afectar el crecimiento y el auge comercial que trae México? Además, ¿quién va a comprar la materia prima del cacao de Ecuador si México se niega? No hay otro comprador, ya que Suiza tiene suplidores netos que le están llevando todo el cacao que se necesita para producir chocolate. Y además, México no va a hacer más negocio con el combustible ecuatoriano, no se le va a refinar más petróleo, ni se le enviarán barcos gasíferos cargados de gasolina. Me gustaría saber en los comentarios si ustedes piensan que estas pueden ser sanciones aficiantes para la economía ecuatoriana. Y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse a nuestro canal de Autos Baratos y además compartir esta información con amigos, familiares y en sus redes sociales. Mientras nosotros desde Autos Baratos a todos les enviamos un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos.